La 2 ¿Cuánto tiene cuesta el botón? De 1964 La 2 Porque hay 1 y 2 El párrafo 186 El 23 Pero antes del párrafo 186 Está la pregunta 308 Puede seguir ahí nomás Antes del párrafo 186 La pregunta 308 dice Querido hermano Braja Si un bebé nace fuera del matrimonio O sea, mire el caso que le ponen Fuera del matrimonio De un pecador El niño normal, el bebé del mundo ¿Qué pasa con ese niño? ¿Puede este niño ser salvo alguna vez? ¿O irse en el rapto? Salvo, seguro Yo creo que el niño El niño no puede remediar Lo que se le ha hecho ¿No? A él Eso es verdad Pero con respecto Ahí se hagan el rapto Es otra cosa Salvo yo pudiera decir sí Pero dicen el rapto Eso solo es una simiente Predestinada La que se venga el rapto Y es por la palabra Amén Amén ¿Sí? ¿Me cuentan? Que claro, ¿no? Yo creo que la persona Dice el bebé puede ser salvo Porque él no tiene Sus propios derechos Es un acto horrible Esas cosas El adulterio Todo eso En el antiguo testamento Cuando nació un bebé Siendo bastardo No podía ni siquiera Entrar en la congregación Del señor Por diez generaciones Cuatrocientos Y algo de años Esa maldición era tan grave Solo piensen en eso Un bebé inocente Su tatara, tatara, tatara Y así Ni siquiera podía entrar En la congregación Pero ven ustedes No había nada Ahí lo suficiente Fuerte para perdonar Ese pecado Pero la sangre Del antiguo testamento No perdonó pecados Solo los cubrió La sangre de Jesucristo Los divorció Es diferente Ahora y por qué Acá está Eh 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 Por qué sería que Serían salvos, ¿no? Los niños Porque todo niño Es salvo Y eso es donde En el casamiento y divorcio Enseña eso El mensaje Casamiento y divorcio Párrafo sesenta y dos Dice Eh Casamiento y divorcio El párrafo Sesenta y dos Él habla eso Dice La sangre de Jesucristo Redime A cualquiera No importa Las condiciones malvadas De su nacimiento Él es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ese pequeño No puede arrepentirse Porque no tiene Ni de qué arrepentirse Ese fue el pecado Del mundo Dice Y ese Ese pecado No tienen que No pueden arrepentirse Porque no es culpable Y ese pecado Del cual Él no Él está envuelto Pero porque Contra su voluntad El niño está envuelto En ese pecado Pero no Porque él escogió eso Y ese pecado Contrario a su voluntad Ese pecado del mundo Que fue quitado Por la sangre de Cristo Los niños pequeños Suben al cielo Ese es el pecado original Y por eso Siempre existe la duda Cuando cualquier fenómeno Obran Todo por el estilo Cuando Jesús murió Quita el pecado original Entonces cualquier niño Ya es salvo Hasta que hace uso De su razón Hace uso de su razón Ahora sí responde por ello Pero Dios no lo va a hacer Responder por algo Que él no tiene que ver Es justo Pues no Es justo Dios es justo De verdad que no hay más justo Que él ¿Se acuerda? Entonces cuando vemos Esas cosas Nos damos cuenta Que el que muere Va al otro lado Cambia de cuerpo Entonces pero la teofanía Solo es un cuerpo Solo que es un cuerpo Super Angelical ¿No? Celestial Cuerpo sobrenatural Cuerpo palabra Y Es ahí donde El profeta lo llama también A ese cuerpo lo llama Satellite Porque todo lo que Dios permitió Aquí en la tierra Era Vemos que hoy El mundo de hoy Ya no funciona sin satélites La conexión con El traer adicina a los satélites Cambia el mundo Pero eso solo para revelar Lo que Dios ha hecho En el mundo de su pueblo Porque el mensaje que Dios envió No hay capacidad humana Que lo capte Se requiere No Los medios que hoy tenemos Sin satélites no funcionan No Porque tienen que ver Con el mundo invisible Y el misterio de Dios Y la revelación de la palabra Tiene que ver con el mundo invisible Así como el mundo natural Requiere satélites Y nosotros requerimos satélites Y es en este día Donde juega el papel importante El cuerpo Por eso dije Cuerpo palabra Entonces el cuerpo palabra Funciona como el satélite Porque el satélite Tiene que ir arriba al espacio No se ve pero existe Pero a través de ciertas claves Conectas con él Por eso que Cuando revela Que la ciudad es piramidal Nos damos cuenta Que cuando Uno toma el celular Y marco al hermano Que está ahí A ver llámame Bueno normal Estamos a dos metros Sería que fuera la señal así De nuevo así Tiene que ir arriba Hasta donde Tiene que llegar al satélite Al satélite de Movistar De claro De cualquier Tiene que llegar arriba Al satélite Y llega ahí Pero mira la velocidad Entonces cuando hablamos Estamos hablando En pirámide Si yo hablo Llega en pirámide Y él responde Y también va arriba Y regresa acá Por eso que la ciudad Es piramidal Entonces Cuando Este día Este mensaje Este tipo de palabra Que Dios envió Los días de Lutero De Guayela Y de los Pentecostales Normal Porque Hasta el mundo De aviones Normal era Si Pero cuando entramos Al mundo De naves espaciales Al mundo De internet Al mundo Del inalámbrico Todo Y así En satélites Si se cae En un satélite Se caen Todos los negocios De la tierra Ahorita Si Todo se quiere En cero Tiendas No pueden vender Porque todo Está conectado Al programa Ya no hay Que el cuadernito De los precios No hay nada Se caen los satélites Se cae Todo el sistema De computación Todo Todo se Paraliza Eso es para mostrar Que hoy Si nosotros no tenemos Nuestro satélite Estamos paralizados Con respecto al mundo De Dios No existimos ¿Una persona Con teofanía Se puede perder? No sé Pero eso es lo que pasa Es que Aquellos nombres Que fueron borrados Del libro No podemos Nosotros Como se dice Decir Quien tiene Quien no tiene Teofanía Pero va a existir Sin enfocar a nadie Aquellos nombres Que fueron borrados Del libro No tenían Teofanía No Pues Con Dios Teofanía Por omnisciencia Él sabía Quienes De verdad Iban a llegar Hasta el momento Hasta la recta final ¿Dónde para ellos? Los creo Pero no se lo dice A nadie Porque si lo dijera Mira Tú estás luchando Bastante Pero mira Más adelante Tú no tienes Teofanía Sé que no vas a llegar Ah mejor aquí Me desanimo Pero en eso Dios no interviene Dios quiere que la decisión Sea completamente De la persona Para avanzar O para detenerse Entonces Cuando nosotros A veces tomamos Este pensamiento Si yo tengo Teofanía No me puedo perder La pregunta es Y eso nos hace reposar La mayoría Lo toma como escudos Entonces Me pierdo La pregunta es El que tiene Teofanía Es como el Que es como Es como Que es como La teofanía El efecto de la teofanía Es como El efecto de un satélite Pone a todo a funcionar Cuando yo digo Si yo tengo teofanía Si tengo teofanía No me pierdo La única manera De saber que tengo Teofanía No estoy descansando En las cosas de Dios No puedo detenerme Día y de noche No se puede detener Es lo que dijo José Día y de noche Y eso lo sabe uno Porque de repente Yo puedo impresionar A los que vienen los hermanos Estas horas Me pongo activo Es una cosa de Dios Y los hermanos Dice Mi hermano Tiene teofanía Siempre se lo ve activo Pero tal vez Es yo solo A la hora que me ve Entonces eso Yo sé Las cosas que están pasando Dentro de mí ¿No? Entonces Pero que es Cuando Dios Cuando Dios Cuando Dios Por omnisciencia Miró las cosas La oportunidad La van a tener Todos Como dice Pedro Nadie es que se pierda Él no programó Que nadie se pierda De eso no le pueden Echar culpa Porque él nunca programó Para que alguien se pierda Como dicen los calvinistas Y del mensaje Dios presionó Siempre El que es Él nunca va a estar diciendo Que es Simplemente Los hechos Van a hablar Sí Él siempre va a estar actuando Y punto Como dijo Bájate de la cruz Para ver si eres Tranquilo Se quedó Para los demás Pues no Nada Entonces Este Cuando Nos damos cuenta De estas cosas Este es el mundo Por eso cuando hablamos Del cielo ha descendido Se trata De la palabra de Dios Y la conexión Con Tifanía El infierno ha subido Se trata Del mundo de demonios Y su conexión ¿No? Con Con El jefe Del abismo Acuadón Apolión Con esa unción De destructor Con ese liderazgo Con esas órdenes Para corromper La tierra Allá corrompen La tierra natural Y aquí corrompen Nuestra tierra Dios destruirá Los que destruyen La tierra ¿Cuál tierra? A los de allá Los que destruyen De allá Pero nosotros Los que destruimos Nuestra tierra ¿No? Destruimos Nuestra tierra ¿Y cómo la destruyen? Contaminan El medio ambiente La llenamos De tanto pensamiento Errado De tanto deseo Errado De tanta inmundicia La atmósfera Está contaminada Ya no se respira Pureza Ya no respira Santidad ¿No? Entonces Bajo el séptimo Sello es lo mismo Destruyen a los que Destruyen la tierra Bajo el séptimo Sello es lo mismo Entonces tenemos Esas cosas Cuando vemos Que La palabra de Dios Si es predicada Si es predicada Pero se da cuenta Que Cualquier celular Y eso es importante Hoy Porque Yo puedo tener Un celular Pero si no tiene línea Este no tiene conexión Con el satélite Por más que lo marque A cualquiera Si un predicador No tiene conexión Con su teofanía Él puede predicarlo Y llamar a todo el mundo Y los demás Solo ven que hace señas Si, si, si ¿Qué tal? Ya bueno Solo por contestarlo Si Ya, ya, ya Ya levanto la mano Bueno Así es Entonces Levanten la mano Díganme 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 Y bueno Ya, ya Pero no No es mi realidad Solamente estoy tratando De seguirle ¿No? Para que no se sienta mal Cuanto dicen amén Pero cuando hay conexión Con teofanía No tiene que gritar Y si quiere gritar Lo que sea Eso no marca la diferencia Lo que Marca la diferencia Es que Si yo tengo Marco Se la clave Y no va así Va así Entonces la predicación En realidad Va Al cielo Y en el cielo El satélite está diseñado Dios Y ese es el trabajo de Dios Dios alinea El satélite es suyo Y lo conecta Entonces Mientras la palabra está saliendo Y uno Recibe Un mensaje Porque tiene línea En cada momento Un mensaje Pensamientos del cielo Van bajando Deseos del cielo Van bajando Esa es la labor De la teofanía Porque es un cuerpo Un cuerpo Satelital Por el cual Se canaliza El mundo invisible Aquí el mundo invisible Que trae escenas Mejorías Para la vida del hombre Pero temporal Todo eso Al ser satélite Porque es tan tremendo Porque Oye mira Puede llamar Sabes que Mi carro Lo llevaron Lo he robado Ah ya Lo que vamos El carro Y te dicen En tal sitio ya está Y el otro ya no puede Así ponga acelere Ponga cuarta Quinta Ya no lo puede mover Desde cualquier sitio Ya da cuenta El mundo En lo que ya se llegó Pero es por satélites Entonces Ahí es donde El mundo de teofanía Juega su papel Importante Si tenemos teofanía Y yo sabía Que íbamos a ser sinceros Sabía que íbamos a ser sinceros Con la fe Con la palabra de Dios Porque uno dice Uno dice Voy a aceptar la vida cristiana Pero eso Ese aceptar Significa que voy a ser responsable Para crecer En mi relación con Dios Para crecer En el negocio del padre Que es compañerismo ¿Qué haces aquí? Todo el negocio del padre Es compartir la palabra Amén Entonces es una responsabilidad Y Dios ve Pero ve gente Que no van a ser responsables Y no quieren Un profeta habla Que en los enjambres De las abejas Dijo A veces se filtran Unos animalitos Que se llaman los zánganos Ellos nunca trabajan Por la miel No Solo comen la miel Pero ahí están Dice en el enjambro Claro Dice Haber mucha gente A veces Que solamente como Como la ciencia Nunca da buen Reporte al dueño Pero se alimenta Del riego que hace el dueño Amén Se alimenta del fertilizante Que coloca el dueño Entonces a veces uno dice Oh Dios me está bendiciendo Y es verdad Pero cuanto Dios está cosechando de mí Por eso dijo la tierra Que Mira Pablo Cuando colocó El cristiano Para el cual no hay opción Y él mostró El efecto Que debería haber Eso está en hebreos 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 6 Por eso que Movernos de nosotros El actuar El estar Compañerismo No es solamente Por causa de los hermanos Es por nuestro compromiso Con Dios Porque aquí Dice El versículo 4 Decía de hebreos Porque es imposible Los que una vez Pueden iluminar Buscaron el don celestial Y fueron hechos Partir del Espíritu Santo Y así mismo Gustaron de la buena palabra De Dios Y de los poderes Del siglo venideros Y recayeron Se han renovado Otra vez Es imposible Para arrepentimiento Procificando de nuevo Para sí mismos Al hijo de Dios Disponiendo la Biblia Bueno No hay para ello Entonces Pero por qué Que debería haber pasado Con ellos Dice el versículo 6 O Tierra Dice Porque la tierra Eso debemos de nosotros La tierra Que bebe la lluvia Que es la buena palabra Muchas veces Dice Cae sobre ella Dice Esa tierra Produce Hierba provechosa Aquellos Para los cuales Por los cuales Es labrada Entonces recibe bendición De Dios Dice Eso debiera ser él Y no ser un recaído Deberíamos ser una tierra Cuando la lluvia viene La palabra de Dios viene Debiéramos producir fruto Para el que trabaja Para el que labra Y eso es Dios Entonces debiéramos estar Examinando también Claro Él nos bendice Nos cuida Nos protege Nos ayuda Pero a la misma vez La regla en el mundo de Dios Es Cuanto Dios Está ganando Cuanto Dios Está ganando de mi Cuanto yo aporto Al ánimo Al buen testimonio Cuanto joven Me ven a mi Y le dicen al diablo Vete Yo quiero ser como ese Ya sal de mi Espíritu De tibieza De mediocridad Cuanto aporta Al ánimo Cuanto aporta A ser sal De la tierra O sea Cuanto Dios Está ganando Al haberme encontrado El que tiene Teofanía Vive con las dos cosas Porque la teofanía Siempre le va Dar esa información Completa En cambio El que no Porque Judas No tenía Por eso que Él miraba Tanta honra Era para Jesús Y se molestaba Tanto gastar ahí No lo veo sentido Dijo También debíamos darlo A los pobres Mira el pensamiento Entonces Dios sabiendo Que iba a haber Pero el verdadero creyente Vigila las dos cosas Vigila las dos cosas Entonces dice Dice Ellos debieran Entender que son Una tierra Que muchas veces Cae la lluvia Y produce hierba Aprovechada Para aquellos Para los cuales Se labrada Y reciben Entonces recibe Bendición de Dios Pero la que produce Espinos y abrojo Es reprobada Y esta próxima Será maldecida Y su fin Es ser quemada En otras palabras Pues no produce nada Que beneficie al dueño En otras palabras No estamos viendo nada Por el reino de Dios Por eso cada uno Si Cada uno Cuando entra esta relación Con Dios Recibe Recibe y recibe de Dios Pero a la misma vez Por otro lado Él está pensando Y que Como David No es justo El arca merece algo más A ver que hago David le dijeron Tú no puedes hacer el arca Eso no le forzó los brazos Muy bien Dije Voy a comprar piedra Voy a comprar el mejor oro Y voy a amontonar material Eso no se me ha prohibido Dijo De cuenta Y todo lo que se necesitaba Empezó a conseguir Entonces Es igual Hay tantas cosas En las que pudiéramos trabajar Porque muchos nosotros limitamos Hermano Una de las cosas Muy necesarias En este día Son El ánimo Para avanzar en el Señor Amén Son la atmósfera El compañerismo Son cosas que no cuentan Porque nada más A últimas horas Te vas a lugares Hay lugares donde hay wifi Hasta gratis Y tú haces sky que es gratis Y ya vas a darle Estás aquí Hermano Que todo es gratis Y aunque sea un pequeño paráfono Una pequeña cita de la Biblia O un saludo Eso ayuda más Que lo que tal vez Alguien con dinero pudiera hacer Porque el reino de Dios No está limitado a dinero El reino de Dios Está limitado A los recursos sobrenaturales Entonces Cada uno A lo que Dios le confió Pero eso nace En el profesor En el creyente Nace eso Nace Porque el profeta dijo Yo no creo en predicar dinero Dijo Ni que la gente debe estar haciendo Esto o lo otro Pero dijo El cristiano Que se encuentra con Dios Ya no puedes evitar Que él No haga algo por Dios No puedes Después está en su naturaleza Eso va con el cristianismo Porque en el ambiente Dios encontró con Pablo Y dijo Ahora ¿Y qué quieres que haga Señor? Rápidamente Ahora Ahora quiero hacer algo Entonces Eso es lo que revela Y eso es lo que Te das cuenta Que la teofonía activa Y el satélite Cuando se activa Le deja la opción A todos Que no se queden Con los brazos Porque da recursos Para que en toda la tierra Se haga algo ¿Te das cuenta? Si unos quieren Tal vez Vender Poner su empresa de buses Ya Están con el sistema Anoten los carros La llegada La salida El programa Todo Otros tal vez Su tienda Otros tal vez Otros negocios Pero todo es por el sistema satelital Y es ahí donde la teofanía juega Es muy importante Hoy Nos beneficia ese cuerpo Sí Inspirándonos Hacia la palabra de Dios Y el profeta pone el ejemplo De su primera venida Cuando Jesús Dice en su primera venida vino Y él empezó a contar La palabra de Dios Pero cuando él hablaba La palabra de Dios Igual Si va Dice arriba Y como la samaritana Tenía un satélite Y la palabra era hablada Aunque era contrario A su razonamiento Y a la vida humana Dijo Me parece que eres profeta Pero esa inspiración Recibió De su tefanía Pero dice El sacerdote Veía lo mismo Que vio la samaritana Pero a él Vino una inspiración Este es Belzebú Eso no estaba en él Vino ¿Por qué? Porque la inspiración Para él Su satélite Para él Estaba conectado Con el infierno Así como Dios Tiene satélites Para su pueblo El infierno Tiene satélites Para su gente Entonces los pensamientos Que nos vienen Los deseos Por ejemplo Si vienen pensamientos Para quetarnos Para desanimarnos Para que no No veo nada aquí Puedo hacer yo Uno se desanima Un ejemplo nomás La hermanita de la pauta Un ejemplo Ella jovencita Pero tal vez Tenía su tiempo libre A cada momento Todas las tardes Yo pasaba Veía Empezaba grupos Hasta miraba acá Grupos de compañerismo En las tardes De México ¿Quién hace eso? ¿Quién hace? Entonces es compañerismo Mi hermanita Nueva Nunca se ha dado el mensaje Pero solita Y yo ayudo a muchos Hasta el punto Tanto ayudo a algunas hermanas Que dijeron Hermana ven Yo te pago el pasaje De gratitud Y tuvo por Perú Por Ecuador Y todo Solamente Usando pequeños recursos Aprovecharle Que hay internet Aprovechar que hay tiempo libre Y aprovechar que hay un mensaje Que cuenta lo que puede pasar No es Solo es sabiduría Para saber qué hacer Porque recursos hay de sobra Pero Se requiere Mira nomás En el mundo En el mundo Allá afuera Hay gente Que parece ¿Qué vas a sacar de eso? Pero andame Hay gente que contrata Espacios de radio Contrata espacios de radio Y se van Y hacen su programa ¿Y de qué se trata? De que Poner una línea Que la gente llama Y pidan Qué cántico quieren oír Que pongan en la radio Y eso es su trabajo Claro Sí A ver ya me dice ¿Qué canción pida? Ya pinta la canción Muy bien Ahí va ¿Qué están haciendo? Están fomentando El gusto El deseo de la gente Los cantos Y todas esas cosas Tenemos recursos De repente te pone disponible Hermanos Por si acaso Estoy disponible Tengo bastante cita Del mensaje De diferentes temas Cualquier temita Que ustedes tengan Por favor solicítenlo Estoy disponible Por favor No respondo rápido Tranquilo nomás Yo de todo modo Voy a responder Me tomo el tiempo Necesario Sí Parece sencillo Parece cosas simples Pero de una otra manera Uno edifica El conocimiento De las cosas de Dios Edifica un tema Que uno ya lo sabe De repente Pero no Porque son cantos Que de repente Ya lo escucharon O lo pueden escuchar Con su propia radio Lo pueden comprar en el disco Pero el gusto De que se lo pongan En línea Entonces Si en el mundo Que es de muerte Produce ese gusto Y hay Fuentes de trabajo En ese mundo Que ya está quebrado En esas empresas Que están quebradas Que solo está descendiendo Y cada día muere más Cuanto más en el mundo De la vida Por eso ¿Qué hace compartiendo? Le dijo Estoy en los negocios Del Padre Y los negocios Son para Y Jesús dijo Ah tesoros No dijo No solo sobrevivir Ah tesoros Ni al cielo Y como vamos a hacer tesoros Un negocio Porque un trabajo Estable Es un sueldo Estable No cambia Solo vas a hacer tesoros Pero un negocio Puede que Un bueno De repente En un año O en un mes O peras el año Tiene la posibilidad De avanzar más Y eso se habló De negocios Y eso es El protagonismo De la fe Del entendimiento De la palabra de Dios Del ánimo De las cosas de Dios Por eso Pablo Vio tanta ganancia Ahí que se dedicó A lo máximo En eso Mira Él cuando estaba preso Dijo Bueno ya Pues que voy a hacer Va a terminar mi ministerio Que ha terminado Dijo Traiganme pergaminos Traiganme tinta Traiganme plumas Ahora si Como lo voy a llevar Cuando aparecía alguien Alguna cosita Pablo No sé Si puedo hacer algo por ti Si quieres hacer algo Llévame esta cartita Allá a los de Colosenses Ah bueno vamos Te llevamos con la carta Tenían culos de carta También lo leen Leen en la iglesia De la odisea Que también lo lean allá Eso les decisión Si tú dices Voy a llenarme tanto ¿Pero qué me vas a querer oír? Si es algo que es difícil Prepárate de tal manera Dios te va a proveer Los pacientes Amén Parece sencillo Pero así funciona Las cosas Cuando yo empecé Dije Vamos a ser compañerísimos Todos los días Lo día que hay culto Igual Claro Llegamos El trabajo era pesado Los que han ido para allá Ya saben En qué tipo de sol se trabaja Si Y allá Bueno Hoy ya pues hay medios Allá era todo a mano Hoy ya Y nos cierra Y pues Antes los recursos Alcanzaba Para los grandes herramientas Y el trabajo era bien pesado Y salía del campo No querían otra cosa más Que ponerse a descansar Pues Pero No Decía Yo decía Los hermanos No creo que vengan Yo no creo que no vengan No vengan Y acompañar Pero no Si no vienen Es cosa de ellos Es mi trabajo Yo sacaba Y me sentaba ahí Solo Y si llegaban Llegaba uno Llegaba otro Y así Parecía sencillo ¿Quién va a venir ahí? Y ese compañerismo Que empezó así Como un punto mínimo Que engrandecido Y eso no va a detenerse Porque el objetivo de Dios Es Compañerismo Porque de ahí se cayó El compañerismo Y unidad con Dios Claro Pues y ahí es donde juega Mucho el papel importante La tefanía Porque Es el mundo satelital En cuanto a la palabra Es el mundo palabra Que nos conecta Con el mundo invisible El mundo del cielo El mundo del tercer cielo Los satélites Nos conectan Con el mundo De la cuarta dimensión El mundo invisible Pero los satélites De Dios Que es geofanías Nos conectan El problema Que cada país Tiene que tener su satélite En nuestro caso Es personal también Cada persona Tiene que tener Su propio satélite Cada persona Es como una nación El satélite de él No me va a servir a mí Salvo que lo inspire ahí Y él Vuelta me la pase Pero no es igual Como que el satélite Viene directo Es personal Es individual Entonces ahí Como sabemos Que tenemos geofanía Miramos sus características Miramos afuera Como funciona Entonces Una persona Que usa ese mundo satelital Puede estar aquí Y controlar sus negocios De cualquier país Si quiere Y todo por el estilo Ahorita Pueden ir a estudiar A distancia Bueno Tantas cosas Que se puede hacer Es una gran El mundo cambió Cuando los satélites Vinieron a ese Cambió Porque el hombre Lo descubrió Y Dios permitió Que eso se descubra Nada más Para revelar Lo que Dios ya tiene Porque no es el diablo Primero Primero es Dios Si Entonces cuando el profeta Fue allá Entró en su satélite Un cuerpo joven Y te das cuenta Allá como miraba Escuchaba Esto es tremendo De amor perfecto Y miraba abajo Ahí cerquita Dijo 20 pies 6 metros No hay distancia Está aquí mismo Y el profeta dijo Esa dimensión Se acerca tanto Que muchas veces Cuando la palabra es buena Como que los satélites El 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 magnetismo Que llega tanto Digo que a veces A veces Porque es un cuerpo palabra Que su estímulo Es la palabra de Dios Su mundo es la palabra de Dios Por ejemplo Este cuerpo que es de carne Se alimenta de las cosas De esta tierra Pero ese cuerpo palabra Ahora la palabra es su vida Su dinámica Su alimento Donde la palabra está tan buena Dijo que A veces un poquito Como que te rozara un poquito Dice la teofanía Y uno dice Cuando eso te pasa un poquito Dice adentro Como que hay una gana de gritar Dijo Esa es tu teofanía Esa es tu satélite Que se puso tan cerca Porque no es distancia ¿Dónde estará? ¿No? Dijo El profe dijo Yo calculé Pues no era más de 20 pies Entonces es el beneficio De la teofanía ¿No? Ahora de que De que nosotros Como Es un cuerpo Que lo sobrepasamos Porque es un cuerpo palabra Si es un cuerpo palabra Pues dice Una vez que estás en este cuerpo ¿Qué vas a querer pasar a este cuerpo? Porque el profeta Cuando una vez que estuve en ese cuerpo Dijo No me digan Cómo volver a esa cosa De allá ¿No? Entonces cuando decimos Estábamos a la teofanía Aquí si habíamos estado allá Vamos a querer estar acá hermano Vamos a aferrarse A tanto Todavía nos hablan de la avenida Uy la avenida del Señor Y nos pone medio asustados No Mis hermanos Si habíamos estado en teofanía Pero estamos siendo jalados Sí Pero el profeta habló Dijo Tenemos conexión Con nuestra teofanía ¿No? Pero eso es por Por inspiración Baja Y es una conexión Por eso Dios permitió Que sea inalámbrico Porque no hay cables De por medio Inalámbrico Eso es para mostrar Que no necesito ningún cable Donde yo estoy Estás viajando Lo que sea Y te pones en la palabra de Dios Cada vez que tú entras En la palabra de Dios Tu satélite se alinea Es como que lo prendes Y la docecita verde está ahí Y mira si hay señal Cuando la señal se pierde Es como que Ay el ánimo medio Que se instala el desánimo Ay un poco Las cosas no se ponen tan animadas Porque la señal se ha perdido un poco Trata de subir un poquito A algún lugar Donde la conexión vuelva Ahí vas a ver Lo que funciona En el mundo natural Las cosas naturales Son para revelar El mundo invisible Entonces Jesús No sobrepasó su teofanía Por eso las cosas De esta tierra aquí Te das cuenta Que él sabía Donde estaba el oro Donde podía ser El más millonario Él pasó por teofanía Esta cosa de acá sabía Para nada le importaba No le dio ni una importancia Pudiendo Decir Va a ser famoso Si él viene del mundo De lo real Y famoso Porque él pasó por ahí Nosotros aquí Nos emocionamos Nos motivamos Porque todavía estamos saliendo recién A esa realidad gloriosa Y eso va a ir creciendo Mientras más hacemos protagonista La palabra de Dios Porque es cuerpo Palabra Este cuerpo seguro No simpatiza La palabra La palabra Pero el otro no Es como que te viene Y todos los días Veo que todos los días Tienen que estar en la cocina Todos los días comiendo No se cansan de lavar Comer Lavar platos Otra vez No se cansan Tú sabes Sin eso no hay vida Es lo mismo La vida cristiana Sin la palabra de Dios No hay vida Pero ya estuvieron ayer La semana pasada Y no se cansan Es vida Es vida Y es vida Que está creciendo Creciendo Hacia adopción Y se va de aquí Porque esto no lo puede contener Bueno, ese es el concepto De lo que es ese cuerpo Celestial Y los beneficios de ello Después del concepto De que el hombre Fue creado en teofanía Y todo por el estilo Sabemos Sabemos que Dios es espíritu Y es la imagen Del hombre al principio Y eso es lo que el profeta Ya terminó enseñando Y El único que nos ha pasado Es tuofanía Porque es su Cristo Adán Como dice el profeta Leímos eso Hemos predicado Quien es este No le hemos dado Las citas que ya dimos Ya Ya hemos predicado Eso no le hemos dado Se le hemos dado Las otras Que el profeta Pensaba antes de Eso Pues hay Bastante Pero seamos muy trabajadores En Hacer protagonista Usar lo que Dios nos envió Porque el profeta Y cuando el novio envía algo Y ella no la usa Él entiende Que esa es la forma De ella De expresar Que no le importa Ese hombre Entonces cuando Dios Dice nos envió Su palabra Nos envió la carta De amor de él Y cuando vemos Cuando él ve Que ni le leemos Lo amontonamos por ahí Él ve Pues el novio de acá Sí, sí, sí Lo voy a leer El de acá estará Lo estará leyendo Hoy lo leíste Sí, sí, gracias Estuvo bien Pero de repente Ni lo leó Y bueno Como no sabe Ahí se siente contento Como no sabe En este caso Dios Si a él no le podemos fingir Oh señor buenísimo El mensaje que se ha enviado Y él sabe que ni lo leemos Hermano Y es importante Ir con esa sinceridad Porque la palabra de Dios Va a darnos Mucha fuerza Vitaminas Para tenernos siempre En acción En las cosas de Dios Y no vale Detenerse en esas acciones Y la segunda pregunta Era sobre La puerta Invencional Pero ya habló Ya hablamos Sí Y el profeta Así como fue Al otro lado Fue la región Al otro día también Sí Y hay Por eso a veces Descubren Vas a dar cuenta Hacen reportajes Como que han visto personas Porque ese anciano Lo vieron ahí Entonces hay lugares Donde la persona queda Pero no son No son Lugares donde Se cruzan las dimensiones Pues nunca se ve Pero hay lugares Donde falleció alguien Y dice Siempre lo ven Siempre lo ven A veces ven hasta que Subía el carro Y todo por el estilo Sí Son lugares donde La dimensión Es como lo que lo llaman Puertas o ventanas Dimensional Donde el otro lado Se hace visible Sí Entonces el profeta Vio Y al tomar En quien ese tema No se explicó Como es las cosas Después hay dones Por los cuales Puede verse eso Que era la Tonisa del norte Ella sí Era un genuino don De lado errado Sí Entonces ella también Podía Oye hay gente Que ya sin llamar Que son esos Pero no Entonces ella podía ver eso Por eso Saúl No pudo ver Pero ella dijo Yo veo eso ¿Cómo es? ¿Cómo es? Le dijo Entonces Tiene que ver mucho Esas cosas Porque Porque el profeta dice Así como el mundo natural Así como el mundo natural Es el mundo espiritual El mundo espiritual Es más grande Incluso Más grande Porque todas las cosas Todo gobernante En lo natural Pablo habla de gobernantes De potestades De hueques espirituales Todo por el estilo De principados Esos Están en el mundo Eso es mundo político Mundo religioso Mundo denominacional Todo eso Autoridades En cada esfera De esos mundos Entonces En el mundo En ese mundo Hay Lo mismo que hay En el mundo visible Por eso cuando Daniel Oraba por revelación Entonces dijo Quiso pasar Pero me hizo problemas ¿No? En migraciones De De los Medo-Persa Del Rey de Media Luego el Rey de Persia Problemas Y problemas Y que Acaso no puedes venir así ¿No? Hay territorios Marcados Que hay fronteras Hay migraciones Hay todo eso Y dijo Que estuvo 21 días De retraso Y eso Esos 21 días En un segundo Podía estar ahí ¿Te das cuenta? Porque no es así De simple No es Los poderes del infierno No son así De capaz De ignorarlo Así de fácil Por eso que En el mundo espiritual Para que una persona Si es un predicador Quiere Tener éxito Para con el alma Del creyente Y en el avivamiento De la palabra de Dios El primero Tiene que Lograr Abrir ese paso Y Todo es por batalla Abrir ese paso Y vencer Esos poderes Que son fronteras En el mundo En el mundo Natural Se das cuenta Que se Se dice Tú aquí Vas a tener Una casa Es un lote De terreno Nada más ahí Luego Varios lotes Hacen una pequeña Pueblo Una pequeña urbanización Y luego todo eso Luego una ciudad Y tú eres ahí Uno más Nada más Entonces pero cuando Y así es En el mundo espiritual La persona Es acondicionada Igual Que solamente El mundo de tu pensamiento Tiene fronteras En el mundo de tu razonamiento Tiene fronteras En el mundo de tus deseos Se le pone fronteras Satanás lo pone fronteras A tu deseo Fronteras A tu imaginación Fronteras A tu razonamiento Porque él domina Y lo pone fronteras Esto sí Y esto no Entonces hasta aquí Nada más puedes avanzar Cuando en el mundo De tu pensamiento Entonces tú quieres pensar Ahora Más allá de tu familia No puedes Solamente piensa Si haces una frontera Dicen Esta es tu casa Nada más El otro es del vecino Y no piensas en eso Entonces vives Vives pensando Nada más En todas tus necesidades Nada más En lo que Tengo que apagar el luz El agua Y todo Y mi estudio Solo El mundo de tu pensamiento Está bien Ahí en la frontera Pero cuando Dios viene Ya te eleva más alto Te hace desafiar Como Gedeón Desafiaron los filisteos Y tu pensamiento No es para estar prisionero Así Solo pensando en ti Cuando vino a Job Le dijo Job Tú piensas en ti Piensas nada más En tus hijos Sacrificio para cada uno De ellos Y para los demás Nada más piensas Que voy a la plaza Le enseño sabiduría A los muchachos Y ya está Y a la viuda Le doy una profina Eso nada más piensas Pero hijo ¿Has pensado en las playas En algún momento? Uh, ni llegó hasta ahí ¿Te das cuenta Que tu pensamiento Está prisionero? ¿Pensaste en Orión En la Osa Mayor? ¿Pensaste en la nieve? ¿Pensaste en el mar? ¿Y cómo es que no se sale Y tiene puertas? ¿Pensaste en el granizo? ¿Pensaste que en el león Casa de su presa? Su pensamiento Estaba preso Job no pensaba en eso Estaba con límites Pero cuando Dios viene Viene a romper Ese mundo Viene a Si le ha quedado Ya no más Tiene que estar encerrado Ahora tiene Y eso Y esas cosas Es por guerra Entonces cuando Cuando En un predicador Empieza esas cosas Es solamente Nada más Satanás viene Y le pone los límites ¿Está bien? ¿Quieres ser predicador? Como le dijo paraón ¿Quieren adorar a Dios? ¿Ya? Muy bien Escojan Díganme ¿Quiénes son los hombres Que van a ir? Déjenme al pueblo Y a todo el resto De la gente aquí Rápido Él pone los límites Pero ahí un profeta Dijo No A mí no me pones fronteras Porque esta no es tu tierra La tierra es de Dios Amén Entonces es lo mismo Yo no soy tu tierra Mi pensamiento No eres dueño Amén Por más que haya repartido Títulos que hayas doñado De esta tierra Vengo a rebelarme Contra eso Amén Entonces dijo Vino Miguel a ayudarme ¿Por qué la guerra Era tan fuerte? No Tú no pasas aquí Daniel es mi prisionero Yo le he puesto límites Mira es propiedad privada Aquí tengo los documentos Pero yo tenía el documento Más alto Amén Y te das cuenta No soltó así de fácil Tuvo que hacer una guerra Entonces Daniel recibió Y se benefició De revelación Entonces es lo mismo El pensamiento prisionero De uno Entonces uno es egoísta Piensa solo en uno Piensa solo en su iglesia Si es un predicador Y hace las cosas Piensa solo en su iglesia Y piensa que está bien Como dijo un predicador Si tú solo piensas en tu iglesia No eres de la novia Porque según la profecía Apocalipsis El 10 del 8 al 11 Dice Que a Juan Que libro Cuando comes el libro Ya no es para que pienses solo en ti Es que pienses en pueblos Tribus Lenguas Naciones Amén Eso es Eso es el pensar El desear Y el actuar De uno que es de la novia Ya no está pensando solamente En su pequeño mundo En su pequeña iglesia Está pensando Ser una bendición Ilimitada Pero para ello Tienes que pelear Para salir de la Para sacar de la prisión Tu pensar Para sacar de la prisión Tu desear Porque el diablo Echa una prisión Y aquí Tienes lo que yo te voy a dar En Egipto Aquí te doy para tus deseos Yo te doy modas Yo te doy deseos de los ojos Te doy deseos de la carne Te doy esto Yo quiero buscar más que eso Quiero buscar Un poco de la palabra No, no Ahí ya no Puedes entrar Es otro territorio Si Ahí uno te autoriza Entonces Entonces dijo En paz está la casa Mientras hay un hombre fuerte Pero viene otro más fuerte Y empieza la guerra Para poder saquearlo Todo es por guerra Entonces Entonces cuando Cuando el predicador Empieza a liberarse Ya él Ya no está pensando Solamente Egoístamente Nada más va a preparar Un sermón para esto No Deja que Dios Tome control de su vida Y Dios no va a usarnos Desde la espera De nuestro pensamiento Dios va a usarnos Desde la espera Del pensamiento de él Y del pensamiento de él No es local Pero hermano El pensamiento de él Es universal Cuando es alguien Dios tomando a alguien Dios no lo va a usar a él Para la etique Dios no va a usarlo Cuando usó a Pedro A Pablo Cuando usó a ellos No sólo para el mundo De su día Ellos trajeron sermones Que sean actuales 100 años después 200 años después 500 años después 1000 años después 2000 años después Y seguirán siendo actuales Cuando sale hermano Branca Parece que fuera Que este día Estuviera predicando Usó un lenguaje Para este día Si trajeron los sermones De Billy Grande Esos años Ya no cuadraría Ya para este día ¿Te das cuenta? Por eso que en su día Tampoco poco le entendían Al profeta Porque no era el sermón En realidad para su día El sermón era Para este día Entonces Esas son dimensiones Que el diablo Nos encierra Pero tú vas más allá De la dimensión De que el enemigo Trata de Poner límites Vas a la dimensión De Dios Y en la dimensión De Dios Job debe estar pensando En el granizo Debe estar pensando En el mar Ha considerado eso Pero en la dimensión De Dios Dijo Hablas conmigo Tienes que hablar De todo esto Cuando Dios Cuando nosotros Pensamos en el mundo De Dios Viene una carga No solamente Por los hermanos Que están aquí Si no en algún momento Hay algún hermano Que tal vez Está en desesperación Que tal vez Está deseando Clamando Melando Cada uno Usando todos los recursos A su capacidad No por No Como Israel Estados Unidos Y Rusia Y los demás Pelean por supremacía Y por liderazgo humano Por jefatura Pero a Israel No le queda otra cosa Que pelear por sobrevivir Tiene que crecer Y avanzar Porque en peligro Está su existencia Lo mismo el cristiano Busca crecer Y busca hacer cosas No para que digan Ese hermano Mira tremendo siervo Tremendo hijo de Dios Sino usa sus recursos Con ese objetivo Y de hecho Que los demás Van a decirle Si quieres poder Quieres esto Quieres dominio El en su corazón Sabe el objetivo Y el motivo Que hay en su corazón Y sabe que Dios lo sabe Y no le preocupa Lo que los demás Hayan decidido Pensar Porque Dios va a honrar Un motivo Y un objetivo correcto Entonces usa La carga de recursos Uno dice De repente Ya hicimos algo aquí Pero hay otros hermanos En otro sitio Uno empieza Su corazón se vuelve muy amplio Su ver muy amplio Y su desear muy amplio Rompió barreras Rompió la barrera del sonido Rompió fronteras Rompió todo ello De que el diablo Lo tenía prisionero Entonces Porque eso es la orden Que Dios dio a su iglesia Que no acepte los límites Que Satanás lo ha puesto De ser egoísta Y pensar solamente De una manera local Le dijo Que debería ir Y predicar en Jerusalén En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y cuando no lo hicieron Se ganaron problemas Entonces es lo mismo Lo mismo Si nosotros nos queremos Atar a un solo lugar Con este mensaje Que es mundial Vamos a ganar problemas Uno tiene que ascender Y avanzar En todo aquello Que es posible Y usar cada recurso Nuestro La música En el canto En los idiomas Porque puede que haya En otro idioma Algo que de repente Verdad Una pequeña verdad Que en otro idioma Lo necesita Solo tiene que poner Cada recurso Cada dos Pero eso crece Cuando uno es liberado En ese mundo Crece ese deseo Crece ese anhelo Crece la fe Entonces crecen las acciones Y de hecho Que el cuerpo natural Se desgasta más Porque abarca más Se desgasta más Se descanza menos Pero lo glorioso Es que se desgaste Las cosas de Dios Y vale la pena Si Vale Aleluya Gracias.